Queremos dar, nuestra sección quiere dar todo su apoyo a las 9 de aún despedidas por querer presentarse a elecciones sindicales formando parte de una lista de comisiones obreras y aseguraros que no vamos a parar hasta que la readmitan. Basta ya de represión sindical. Ánimo, fuerza. Gracias por ver el video.